Viento vuelve a ser como ayer Cumbia Nova Hasta Chicago Para el famoso Villa y Callejero Y los famosos del barrio Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Y échale, Dani, el infamoso Chapín Y los famosos del barrio Y eso es para el más cotizado Ahí en Chicago Marco Antonio y su sonido Zárate Y como goza El infamoso Pacheco Ahí en Atlixco, Puebla Y el rojo Y el rojo